¡Aquí está de río, mi frontera! ¡Aquí está de río, mi frontera! ¡Los poquitos gritos! ¡Ánimo! ¡El río, el río! ¡Sabado, gracias caballero! ¡Fueron de esta noche! ¡Aquí está de río, su mamá! ¡Con pasión, no te vayas, miren! ¡Suscríbete al canal! y no te haré el suyo y te pierdas y no te haré y no te haré y no te haré porque es toda la vida y no te haré 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 ¡Oterio, Montillo! ¡Aquí saludo, Don Borado! ¡Al reytaño! ¡Aquí saludo, Montillo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!